¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior después de estar recorriendo... ...estas aguas. No sé si esto sea un lago. Creo que es un lago, ¿no? Sí, porque no creo que sea altamar. Aunque yo le puse altamar en el capítulo pasado. Pero es un lago. Estuvimos encontrando algunos muertos. Y voy a ver si encuentro al último de una vez por todas que según yo está de este lado. Ya sabes que si te gusta la serie y quieres que mañana mismo salga el nuevo episodio... ...deja tu like en la parte de abajo y si conseguimos muchísimo apoyo mañana mismo tendríamos... Hay una historia de un leñador. Le pidió a los árboles del bosque una rama para hacer un mango para su hacha. En cambio, los árboles le dieron un retoño, pues querían conservar las extremidades. El leñador hizo su hacha y luego volvió y taló los árboles más viejos del bosque. Eh, que los árboles sean viejos no significa que sean sabios. Ok. La historia estuvo medio triste. Ahí hay un mono, niño. ¡Dale! No, olvídalo. Se rompió. No hay nadie. A ver este. No, niño, olvídalo. También se rompió. ¿Qué les estaba diciendo antes de que me interrumpiera el niño? Ah, sí. Que si te gusta la serie y quieres que mañana salga video, ya sabes que apoyar fuertemente con el like ayuda bastante. A ver, ¿tú estás muerto también, mono? Parece que sí, ¿eh? Mira, un gigante. ¡Oh, oh, 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 oh! Un gigante. No manches, no me digas que te vas a levantar. No me digas que te... No, espero que no, ¿eh? Espero que no. A ver, vamos a leer la runa. Al tiro, ¿eh? Al tiro porque van a aparecer. O se levanta el gigante. No, sí, ya sabía. Ya lo sabía yo. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Creo que nada más es ese. A mí me daba miedo que se fuera a levantar el gigante. Sí debe bajar bastante de vida. Oye, a ver, a ver, a ver. Déjenme posicionar. Dale, niño, dale, dale, dale. El niño ya se nos puede reventar solo. ¿Ven lo que les digo? ¿De que el niño ya puede solo contra ellos? Vamos así. Ah, pero si lo bloqueé perfectamente. ¡Perfecto! ¿Cómo va a ser posible que me dé...? Es que este es un grandote, ¿eh? Este mono es un grandote, ¿no creas? Yo pensé que iba a ser un... Bueno, para nada, pero no. Es diferente a los otros. ¡Costalazo! Vengas maniobras de la WWE que se avienta el Kratos, ¿eh? Espérame, espérame, niño. Déjalo que salga. No me lo reviento, ¿eh? Déjalo que salga. Mi hacha es demasiado lenta para ese. Mi hacha es demasiado lenta para este mono. Bien, bien. Bien. No. Me cuesta trabajo apuntarle y darle, ¿eh? Apuntarle y darle me cuesta lo suyo todavía. No sé si... Tal vez le tenga que aumentar la sensibilidad al apuntar. Porque como estoy acostumbrado a apuntar con los shooters un poquito más violentamente. Dale, mono. ¡Dale! A ver si ahora sí sigues de chistoso, ¿eh? A ver si sigues... Bótese, ya. Se fue el último. Oye, debo hablarte. Otro espíritu que quiere que hagamos algo. ¡Qué gran sorpresa! ¡Ja, ja, ja! A veces las personas que a lo mejor antes eran muy amables... Terminan haciéndose personas muy urañas cuando son viejas. No sé, cosas raras de la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Llegué a este lago con un grupo de mercaderes buscando refugio de la desolación. Pero no sabíamos que aquí la situación era mucho peor. No podemos deshacer tus errores, espíritu. Eso lo sé. Pero temo por mi capitán y mi tripulación. Creo que siguen bajo el agua. ¿Los encontrarías por mí? ¿Puedes ofrecernos algo a cambio? Tengo poco que ofrecer. Vaya, no sé. Momento. Morí con una valiosa reliquia familiar. Es tuya si prometes encontrar a mi tripulación. ¡Hecho! Gracias. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. ¿Por qué madre y tú nunca me contaron sobre la desolación? No hablaré por tu madre. Pero nunca fue mi asunto. Y tampoco debería ser el tuyo. ¿No nos importa que todo a nuestro alrededor esté muriendo? Lo único que nos importa es llegar a la cima. ¿En serio? Entonces, ¿por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que hallamos mejoran nuestro equipo. Si nos desviamos del camino, es solo para prepararnos para el viaje que nos espera. Si vamos a seguir explorando, puedo soportarlo. Y ayudar a otros. El Kratos sí sabe. Él sí entiende el porqué de estas exploraciones. Aunque, ¿se fijan estas piedritas que están aquí alrededor? Estas que tienen algo verde encima. A mí me llaman la atención... ¿Qué tal otra historia? ¿Qué serán? Muy bien. Había una vez un escorpión que quería cruzar al otro lado del río. ¿Por qué? Si sigues interrumpiendo, terminaré la historia aquí. Está bien, bien. El escorpión le pidió ayuda a una rana. Le dijo que si lo cruzaba al otro lado del río, sobre el lomo, la recompensaría. La rana se negó, temiendo que el escorpión la picara. El escorpión le aseguró que no la picaría porque de hacerlo, los dos se ahogarían en el río. La rana aceptó, pero a mitad de camino, el escorpión la picó. La rana recibió una picadura mortal, por lo que los dos se hundieron al fondo del río y murieron. ¡Qué triste! ¿Por qué el escorpión haría eso? Era un escorpión. Su naturaleza es hacer daño. Es lo que mi madre solía decir de los dioses. Tu madre siempre decía la verdad. O sea que la moraleja de la historia de Kratos es nunca confíes en nadie, ¿no? ¡Qué bonita moraleja! ¡Qué bonita! Me gustó. Por alguna extraña y terrible razón, me gustó la historia de no confías en nadie porque te pican. Imagínate, te encuentras a un cholo en la calle que te dice ¡Oye, préstame tu celular, ¿no? Se lo prestas, acto siguiente, te pica y se larga. Con tu celular, obviamente. Y posiblemente con tu billetera y con todo lo demás. Moralejas, moralejas de Kratos, señores. Nunca desconfíen de él. ¿Qué hago con esto? Se abre una y se cierra la otra. No puedo abrir las dos a la vez como tal. Necesitaría el puente, necesitaría activar el puente de acá. O sea, rompiendo eso. Les digo que la mira está como que muy lenta para mí. No sé por qué. Pero de repente siento como que es demasiado torpe. A ver, vamos. ¿Se fijan que mi hacha tiene dos gemas? Como si fueran gemas del infinito o algo así. Digo, aprovechando el estreno de Infinity War. ¿Ya la viste, Epsilon? No, no la he visto. Por favor, no me hagan spoiler porque... Si no, les damos bananazo. Prohibido hacer spoilers de cualquier parte de la película o de lo que sea. Híjole, esto está... Dale tu... Nah, tus flechas no sirven para nada, niño. Necesitamos una habilidad diferente para deshacernos de eso. Aquí hay plata. Muy poquita plata, por cierto, pero... Pero plata al final. Ese puente podría llevarme hacia... A ver, vamos a intentarlo. Si yo cierro esto... Así. Se cierra esta puerta, pero ya tengo un puente para llegar del otro lado, que es lo importante. ¡Otro Espíritu! Niño, quédate aquí. Yo voy a hablar con el Espíritu. ¡Sal y enfréntame, dios del trueno! ¡Ah, Chirrion! ¿Y tú eres? Tus desafíos no son nada para los dioses, espíritu. No te escuchan. No te burles de mi búsqueda de venganza. Aunque mi familia dedicó su vida a venerar a Torch, yo dediqué la mía a su caída. Tómala. Y comenzaré con esta estatua que se alza sobre la tumba de mi padre. Lo dudo. Estás muerto. ¿Hay algo que podamos hacer? A cambio de una recompensa, claro. Si derribas la estatua, tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre. Sus restos se hacen en una isla al este. ¡Órale! Destuye la estatua de Thor. Mantén para seguir. Luego de que mi padre muriera, mi madre erigió la estatua para proteger su tumba. Imagina qué sorpresa cuando el dios del trueno vino a ofrecer sus condolencias. Al principio estábamos maravillados, pero rápidamente se aprovechó de nuestra hospitalidad. Mi madre le suplicó que se fuera y Thor, ebrio e iracundo, asesinó. Lo único que me quedó fue la peta. Con el tiempo, también eso perdí. Y su lugar lo ocupó la ira. ¿Ves, niño? ¿Por qué te digo que no confíes en los... ¿Ves? Te digo que no confíes en los dioses, pero tú nunca haces caso, niño. Eres necio. ¡Necio! ¿Quién te enseñó a ser así? Tu madre, seguramente, ¿no? Mira, esa puerta no la podía abrir. Esa es la respuesta. La respuesta. Mi padre yace en una isla al este. No confundas la estatua de Thor de mi madre con esa monstruosidad que hay en el sur. Al este, ok. Lo que tenemos que hacer es destruir la estatua que está al este. La del sur, ¿no? La del sur es de su madrecita santa. Esa la vamos a dejar tranquila. La del este, recuérdalo. Recuérdalo, Kratos. Porque ahorita no vamos a hacer esa misión. No, no, no. Ahorita estamos recorriendo este lugar. A ver qué tanto podemos encontrar. La mayor cantidad de objetos que encontremos. Por ejemplo, este cofre. Claro. Obviamente. Este otro cofre. Claro. Lógicamente. Bien. ¿Manzana? ¿A qué es esto? Talismán de protección dorado. Raro. Talismán. Actívalo tras recibir un golpe para recuperar más rápido. Para recuperarte más rápido. Cuenta con un efecto pasivo de aumentar el tipo disponible para rechazar un ataque. Y aumenta enormemente la defensa al bloquearlos. Talismán, talismán, talismán. Creo que prefiero quedarme con el que me regenera la vida. Siento que me podría ser más útil en algún momento. Ahorita, por lo pronto, creo que ahora sí ya es todo lo que tenemos que hacer aquí. Quiero cruzar esa puerta. No descansaré mientras el asesino de mi madre se hace sobre la tumba de mi padre. Ya tuvo sus 30 segundos de fama. Ya cállese. No esté molestando. Aquí está la puerta en la que nos teletransportamos. Aunque realmente aparecimos de otro lado. Yo tenía pensado empezar el capítulo aquí. ¿Ese cuya madre asesinó Thor? ¿Qué pasa con él? Que su historia sea un recordatorio. Las vidas de los hombres no son nada para los dioses. Lo sé, padre. Lo sabes. Pero escuchas. Sí. Niño, ¿recuerdas dónde es Vabor y dónde es Tribor? Oh, eso creo. Vabor a la izquierda y Estribor a la derecha. ¿No? A tu derecha no. ¿A dónde apunta el barco? Vabor está a la izquierda y Estribor. Estribor a la derecha. Exacto. Lo sabía. Que sí. Bueno, ya está. Está bien, niño. Está bien. Creo que me escuchó reírme el niño. Por eso dice que sí. Sí, sí. Ok, ok. Ya, relájate. Mira aquí. Sí, señor. Ahí está el desgraciado. Vadercard. Puesto de avanzada sur del rey enano. ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No. Sí. Forin escudo de roble. Yo sí lo conocí. Yo sí lo conocí. Tú no, Kratos. Mira, reviéntate esa gaviotas. ¡Oh! Qué bonito. Explotan las gaviotas. ¿No? ¿No se les hace? ¿No? ¿No? ¿Sólo a mí me gusta? Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Cómo te teletransportas a todos lados? No lo sé. Vamos, ¿qué misiones tenemos aquí? Miren. Aquí tenemos una misión que es esta. La caída del martirio. Destruye la estatua de Thor. Esta misión la podemos seguir. Sí, presiono. ¿Cómo le hago para seguir esta? A ver. Ir al diario. Aquí. Y luego seguir. Ahí está. Y ya con esto podemos seguir esta misión y destruir la estatua. Vas, niño. Tú por delante para que te secuestren primero. Hay enemigos, ¿eh? Vamos relajado. Vamos relajado. Vamos relajado. Relajado, niño. Dale. Ahora sí. Sorriéntatelo. Buenísimo, niño. Buenísimo. La hiciste de maravilla. Perfecto. Híjole. ¡No! ¡Ja, ja! ¡Qué bonitos ataques tiene el Kratos ahorita, eh! ¡Pero si sí me cubro! ¿Qué pasa? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Quiero... Quiero... Por un momento... En un momento, cuando esté peleando contra enemigos, me voy a aportar nada más a cubrirme como para acostumbrarlo. Cuando nos volvamos a encontrar enemigos, me voy a poner a cubrirme nada más como para... Para acostumbrarme a eso de las cubiertas, ¿no? Aquí no tiraron nada más que vida. No tengo caña de pescar como para sacar algo de ese lago. Aquí sí hay algo. Un cofre. ¡Bien! Bueno, una tumba, ¿no? No es un cofre, es una tumba, porque luego me dicen en los comentarios... ¡Cépsilón! No es cofre, es tumba. Ok. Una tumba. Yo les digo cofres por costumbre, pero... Pero sí sé que son tumbas. Aquí, ¿pasar por abajo o pasar por los picos? Me gusta la idea de los picos. Aparte hay un cofre. Digo, ¿por qué despreciarlo? Abrimos este. Bueno. ¡Tumba! ¡Perdón! Un ataúd, un sarcófago, lo que sea. Y tenemos más acero blando de zaralabla. Y trozo de escama de... ¡Perfecto! Las cosas ancestrales. Y ya es todo lo que hay aquí. Pasamos por abajo, niño. Ven, sígueme. ¿Qué les pasó a estas personas? Sigue las pistas. Bien. Marcas de quemaduras. Se agruparon aquí. Tal vez se estaban ocultando de algo que escupía fuego. ¿A chirrion? Pero murieron de todas formas. ¿De algo que escupía fuego? Lo único que escupe... ¡Ah, caray! ¡Suéltame, desgraciado! Tú eres el que escupes fuego, ¿verdad? El seguro, infeliz. ¿Hay otro de veras? ¿Otro más de estos? ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que hagan semejante cosa? ¡Vamos! Kratos, tú puedes. El grandote. ¿Dónde está el grandote inteligente que se me aventó y me quiso morder mi... Corpulento brazo. Mira aquí. Lee eso, niño. Sí, señor. Ok, ok. Ya no hay lobos. Maldito sea el rey enano. Azote de los humanos. No suena como que fuera un rey muy bueno. ¿Por qué lo odiarían tanto? Ya están muertos. ¿Acaso importa? No. Solo siento curiosidad. La curiosidad es peligrosa, niño. Concéntrate. Ah, bueno. Ah, aquí hay otra. Léelo. Sí, señor. Sí lo puede leer. Veid a Dautar. Dice muerte al acecho. Genial. Órale, qué loco. Ese sí lo pudo leer. Y eso que es de las runas... extrañas. De las que antes no podía leer. Qué bueno, qué bueno que ya puedes, niño. Me preocupa lo del... Lo que dijo de que... Algo que lanza fuego. Según yo, lo único que puede lanzar fuego es... ¿Un dragón? Según yo. No sé si en la... En la cultura nórdica existieran más animales que lanzaran fuego. Pero según yo, solo un dragón. Espero que no me salga un dragón ahorita. Lo Skyrim. Vale gorro todo. Boba King. Toma King. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Si tuviera un casquito de Skyrim, todo estaría épico. ¿Qué pasó, niño? ¿Un barco? Míralo. Míralo, un barco. Y ya está. Perfecto. Ya tenemos con qué movernos. Y la estatua de Thor. Oigan, ¿ustedes son Tores? Creo que no son Tores, ¿eh? Ellos no son Tores. Así que podemos seguir avanzando por este laredo. Vámonos, niño. ¿Cómo se construye una estatua tan grande? Los enanos son criaturas con recursos. Molestas, pero con recursos. Supongo que se trataba de enanos muy importantes. A la derecha. A la izquierda. ¿Disculpa? Por favor. Oh, el bote está a la izquierda. Correcto. Ja, ja, ja. Vámonos. Me está dando clases de navegación. Esta es la estatua, ¿no? Sí, es esta. Claro que es esta. Bien, aquí está. Tiene que tener un punto débil en algún sitio. ¡Lo le di! Esperen. ¡Ay, se me largó! Yo le quería dar, pero ni Pepe. Hay alguien ahí dentro. Y es de fuego. ¡Sóvese! ¿Lo congelé? Lo congelé perver... ¡Uy! Pero esta cosa es demasiado fuerte, ¿eh? Este no es de los que... De los que me va a convenir, este... Ahí está, congeladito. Dale, niño. Este es fuerte. Es nivel 5. Pero no es tan fuerte como para no poderlo asesinar. ¡Perfecto! Matamos una cosa de más alto nivel que yo. Eso me gusta. Pero nada más porque lo podré... ¡Está listo! ¡Uy! Viene otro. Viene otro, viene otro. Ok. Voy a salir. Voy a salir. Voy a congelarlo ahí. A ver si se puede. Dale, niño. Dale, niño. ¡Oh! ¡No, espera! No, espera, cosa. Espérate, espérateme ahí. Espérateme ahí. ¿Por qué? Bien. Bien, esquivado. No, no puedo bloquear ese ataque. No, ese no lo puedo bloquear. Según yo, no puedo bloquearlo. Según lo que estoy viendo aquí. No, me va a matar. ¡Me va a matar! Me va a matar, niño. Me va a matar. Necesito regenerar un poquito de salud. Tú síguele dando, ¿eh? Tú síguele dando. Estás haciendo un trabajo maravilloso, niño. Un trabajo maravilloso, como no tienes una idea. Tú síguele dando y se muere. Justo ahora. Perfecto. ¡Uf! Por lo menos recuperar algo de vida, espero. Aquí. No fue mucho. Me soltó una piedrita de ira, pero no la ocupo por el momento. ¡Wow! Ese... Traté de bloquear esos ataques, pero de verdad se los prometo que no los estaba bloqueando. No sé si... No sé si no se podrá o... Porque es de nivel más alto que yo, pero mucho más alto que yo. Aunque el morado era de más nivel, pero era un enemigo más tonto, se podría decir. Un enemigo no tan... No tan hábil. Ese grandote sí es un poco más hábil. Entonces, ahí sí que tenemos un problema. Ahora el asunto aquí es cómo destruir la estatua de Thor. Tal vez dándole ahí en esos puntos débiles, ¿no? Sí, perfecto. Uno. Dos. Creo que del otro lado también tenía y no los vi. No, miren, aquí tiene uno, miren. Ahí. Justamente. Nada más que no llego. Tendría que darle un poco más por ahí. Un poco más por ahí. ¡Chihuahuas! ¡Atiénale, Kratos! ¡Ándale! Se va a derrumbar, niño. Créeme que se derrumba. Y si cargo esto... Así... Porque tengo la habilidad de cargarla. Ya antes no la tenía esa. Es una de las habilidades nuevas que he desbloqueado. La habilidad de cargar el arma. Miren, aquí creo que tiene otro punto débil. A ver, por este lado debe tener algo, ¿eh? Miren, aquí. ¡Justo en la pata! ¡Dale, Kratos! ¡Ahí! ¡Y se cayó! ¡No era tan rudo! ¡Los dioses no caen tan fácil, niño! ¡Lo sé, lo sé! ¡Solo bromeaba! ¡Ni son objeto de broma! ¡Lo siento! El niño todavía no aprende. Todavía no aprende. ¿Ahora cómo destruiste pajarraco? Aquí hay una tumba y es la tumba del padre del fantasma que nos envió aquí. ¿Tienes algo bueno para mí? La tumba de su padre. ¿Hay algo bueno? Tal vez. ¡Oh! Empuñadura de... Legendario. Pomo de hacha. Probabilidad baja de lanzar una explosión de relámpago que inflige daño eléctrico a los enemigos cercanos al acertar con el hacha. ¡Válgame! Esta sí me la pongo, ¿eh? ¡Oh! Y se ve bonita. Y es nivel 2. Me gusta, me gusta. Me gusta esta. Y si la subo de nivel, mejor aún, ¿eh? ¿Eh? Por eso es importante estar explorando el mundo libre. Consigues cosas que de otra forma no consegu... ¿Y esos brillos? Niño. Hay unos brillitos muy extraños ahí. Y hay una misión secundaria acá. Almas de segunda mano. La caída del martillo. Tendríamos que volver con el fulano este para decirle que ya hicimos el trabajo o algo así. ¿Supongo? Creo que sí. Algo por el estilo, ¿no? Pero a mí lo que me da mucha curiosidad es ver estos... ¿Por qué los dioses nos causan tantos problemas? Porque esa es su naturaleza. Pero con todo ese poder, debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos. Y pese a todo, los dioses continúan extendiendo la miseria. Así es la vida, niño. ¡Qué triste! ¿Qué agarró el niño? ¿Oro de...? El bote está a la derecha. Bien. ¡Órale! Encontramos oro en el lago este o en el mar, no sé qué sea. ¡Oh, más oro, más oro, más oro! ¡Más oro, más oro! ¡Bien! Oye, si esto me da oro, quiere decir que donde saltan los pececitos tal vez podría conseguir escamas. Tal vez, no estoy seguro del todo. Pero sería algo muy bueno para mí si pudiera conseguirlos. Esto se ve como una aldea. Una aldea bastante extraña, por cierto. ¡Migo, espíritus! ¿Oye, es eso? Sí, los veo, niño. Sí, los veo. Los veo. ¡Ándele! ¡Dragor pesado, a tu derecha! ¡Dragor pesado, dragor pesado! ¡Dragor pesado! ¡Viene, viene! ¡Lo veo! ¡Lo veo venir, niño! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que yo me lo reviento, mira! ¡Ándale! ¡Hombre, ya! ¡Ya con estos combos! ¡Que ni se les ocurra porque se las parto, eh! ¡Que ni se les ocurra porque... ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí les di la carrera. Pensé que no les iba a alcanzar a atinar chido, pero sí. Sí les alcancé a atinar chido. A ver, esos están dándole a mi... ¿Por qué le están dando a mi hijo ustedes, eh? ¿Con la autorización de quién? ¿Nadie le da a mi hijo sin mi autorización? Sí lo saben, ¿no? ¡Ay, no le di a nadie, de verdad! Bueno, ¡con uno de estos! ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¡Ah! ¿Me dio este infeliz? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo va a ser posible que me des tú? Es un bueno para nada y me das. ¡Dale, niño! ¡Bien! ¡Así, así, así! ¡Tú síguele dando eso! ¡Agárralo! ¡Hombre, ya estamos! ¡Pero a otro nivel, eh! ¡Ya estamos! ¡Pero a otro nivel completamente distinto, niño! ¡Uf! Casi me matan, pero... Bueno, de hecho ya venía bajito de vida. No es que casi me mataran, sino que ya venía bajito de vida. Y justo cuando quiero que me dropeen vida, no me dropean. No, sí, aquí hay. Aquí hay una. Agarramos. Tenemos plata también de este lado. Aquí hay un muerto. Igual ahorita se convierte en fantasma y me empieza a pedir cosas como todos. Con eso de que todos los espíritus... Nunca había visto uno tan de cerca. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, joder! ¡Es un... ¡No manches! ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, joder! ¿Qué es esto? ¡No me asustes, mono! ¡No me asustes! ¡Por favorcito! Te lo ruego, no me asustes, mono. Vas, te mueres. Dale, niño. Ya está a punto de pelar ese. ¿Dónde está? ¿Dónde salió el inteligente? Ahí está. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Se murió. Bien. Perfecto. Y una piedra más. Bien hecho, niño. Bien hecho. Y sí, eh, ya. El niño pelea bastante bien. En este punto. Y eso de que se les lance a los enemigos y los... Y los ahorque. Acero blando de... Trozo de escama de... Bien, perfecto. Reus, sígueme. Ahora voy. Creo que ya es todo, eh. Creo que ya es todo lo que hay. Tenemos por aquí. Tenemos acá una runa más. Niño. Sí, señor. Léeme esto. Voy a recuperar yo mi salud otra vez. Se va a ocupar. Se va a ocupar. Es bueno saberlo. Ahora, ¿sí me equipé el hacha? Digo, ¿el pomo del hacha? Tengo que asegurarme de eso, eh. Déjenme ver. Pomo de hacha. Sí, aquí está. Es el que tiene una probabilidad de electrocutar a los enemigos cuando les lanzo un hachazo. ¡Ese méndigo dragón! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Pero cómo carambas! ¡Espérate! 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 Del otro lado. O sea, aquí. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¡Pelo! Bien, perfecto. ¿Alguien trata de dispararme o por qué me apareció la flecha? La flecha, la flecha, la flecha rosita esa. Bueno. Ah, no, es por el rayo del, del dragón. Sus rayos sí me hacen daño. Este dragón es peligroso. Sí. Supongo que sí, bastante. A ver, ¿tiene runas esta cosa? Quiero pensar que esto sería como... Móndrigo desgraciado. Sí me dio. No le di. No le di, ¿de verdad? Ok, ok, no pasa nada. No pasa nada. Ahí sí le doy. No le di tampoco. Ahora sí. ¿Dónde está el otro? ¿Había otro? Creo que no. A ver, tengo que encontrar las campanas. Tal vez como cuando abrimos los cofres para poder liberar a este dragón. Está encadenado. Quiere decir que es buena onda el dragoncito, ¿no? Si lo tengo que liberar... Supongo yo que es porque es buena gente. De lo contrario, lo mataría sin tener que liberarlo. Vamos a romper esto. Vienen enemigos y... Vienen y bastantes, ¿eh? Vienen enemigos, sí, y bastantes. Aquí tenemos algo que no puedo agarrar porque hay enemigos a mi alrededor, supongo. Vamos así. Ah, pero si sí me estoy cubriendo, que no la peguen. Que no la peguen si sí me estoy cubriendo. Vamos, vamos, vamos. El dragón le está haciendo de las suyas. A pesar de que lo estamos... Me estoy muriendo, niño. No voy a estar bien, ¿eh? No voy a estar bien para nada. Me muero. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero. Necesito correr de aquí. Necesito largarme de este sitio. Necesito vida. Si quiero sobrevivir a esto, necesito vida. Déjame. Dale, niño. Uno, dos, tres. Uno más. Bien, perfecto. Alguien viene a dispararme. Y creo que es el dragón. Ya no sé si es el dragón o no es el dragón. Pero bueno. Alguien dispara. No estoy seguro de quién es. Bueno, voy a agarrar esto. Voy a subir de este... Ay, creo que ya las vi. Creo que ya vi lo que se supone que tenía que ver. Posiblemente. No, aquí veo las... Oh, me van a matar. Si no hago algo... Sellos destruidos. Bien. Ah, no, pero esto es de un cofre. Yo pensé que eran para liberar al señor dragón, pero no. Pero no, no son para liberarlo a él. No son para liberarlo a él. Me va a matar, ¿eh? Si me atina uno más... Estoy frito. Fritisimo. Fritisimo. Dale, niño. Dale, dale, dale. Perfecto. Dale a este. Me va a matar el dragón. Me va a matar el dragón. Me va a matar el dragón. No me maten, señor dragón. Yo lo estoy ayudando a que se libere. Lo estoy ayudando a que se libere y me quiera asesinar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rompelo, rompelo. Rompelo. Ahí está. Uno. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 hijo. Ya lo sé. Créeme que lo sé, hijo mío. Créeme que lo sé que estoy bien muerto. ¿Dónde está el otro? Híjole, no. Acababa de recuperar y me dan. Vamos a recuperar vida aquí. Bien. Dale, niño. Ahí están. Ahí están. Tú dale, tú dale. Joder, su madre. Pero si sí lo estoy esquivando. ¿Qué sucede conmigo el día de hoy? ¿Qué sucede conmigo el día de hoy? Bien. ¿Vida? ¿Para mí? Un poquito de vida para mí. ¿Queda uno? Queda un mono. No sé dónde está, pero está arriba. Ahí está. Ya lo vi. Ya lo vi el infeliz. Dale, niño. Uno más. Pelo, bien. Perfecto. Lo bueno es que el niño sí me está ayudando, ¿eh? Y bastante, tengo que decirlo. Bastante me está ayudando el niño. Dale a ese. A ese. Bien, bien. Uno más. Murió. Ahora. ¿Tengo mi sospecha? No, sí los tengo que romper yo. A ver. Bestiario actualizado. Rompemos estas piedras. Tal vez haya un sello oculto en alguna de ellas. No lo sé, no lo sé. Pero si se pueden romper, por algo será. Si estas piedras se pueden romper, por algo será. Ya recuperé más de la mitad de la vida y eso... Eso me gusta. Eso me gusta. Esta cadena la puedo tirar para tener una forma de subir más rápida y eficientemente. Ahí está. Ya puse a seguir la misión. Y ahora sí me marca en la brúcula dónde están los otros sellos que tenemos que romper. Según esto, dice que hay otro por este lado. O sea, aquí cerquita del dragón. O más bien del otro lado. Avanzando del otro lado, miren. Ahí hay cosas. No, hombre. Si hay cosas, pero no eran... No son del tipo de cosas que debas liberar, eh. Si hay cosas, pero no es el tipo de cosas que debas liberar. Jamás. Jamás de los jamases. Pero murió. La parte buena. A ver, ¿ahí hay otro? ¿Qué hay ahí? Ojos de Odín. Ah, ok. Era un pajarraco. Buena. Buena, buena. Me doy por servido. Subimos por este lado. Subimos por... ¿Por este lado? Por este lado, ¿no? Sí. Aquí hay un fulano que está rezándole a no sé qué. Ah, son los que mantienen aprisionado al pobrecito, señor dragón. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que eso a mí no me gusta nada. Espélense todos. Espérate. Ahora, recargamos un poquito de salud y vamos aquí. Ah, caray, no. Este es mi hijo. ¿Por qué estoy pegando? Yo vi algo parado ahí. Mi instinto de Kratos me dijo, pégale, pero... Pero no es mi hijo. Es mi hijo. No tenía por qué pegarle. A ver, está por aquí. Y supongo que de aquí a la izquierda. De aquí a la izquierda. Y luego de aquí por acá. Volví a donde mismo, no manches. Entonces, ¿dónde carambas es? A ver, vamos a agarrar esta salud que está de este lado. A lo mejor es por abajo y yo estoy haciendo la de dos. ¿Qué es esto? Nuevo conjunto de artefactos. Oye, eso es bueno. Se puede vender. Se puede vender a un alto precio. Que alguien en algún momento pagará. ¿Quién? ¿Cuándo? El enano, ahorita que vayamos con él. A ver. Me estoy alejando cada vez más. Según esto, me estoy alejando. Según yo me estoy acercando, pero... Me dicen que me estoy alejando. Tal vez sí es por la cadena. Nada de sello, ¿eh? Pero nada de sello. A lo mejor está dentro de esta cueva. Y yo la he subestimado. Oh, aquí hay algo. Ah, es una luz de esas que cambian de color. Nah, entonces no es importante. Supongo. Supongo que entonces no será importante. Pero este camino es nuevo. Y posiblemente podría llevarme a donde está el último sello para liberar al dragón de una vez por todas. Y entonces sí podremos explorar esta zona tranquilos. Ahí está, perfecto. Ah, caray, no, espérate. Ah, caray, no, espérate. Esto no es... Si no funciona esto. Ah, mendigo. Me bloqueó. Me bloqueó. Vamos. Rompemos su defensa. Bien. Bien. Vaya hasta que por fin bloqueas a tiempo. No, aunque me cubra, no puedo bloquear esos ataques fuertes, ¿eh? Cuando son ataques fuertes no los puedes bloquear por nada en el mundo. Bueno. Ya sabemos para la otra. Ya sabemos para la otra. Dale, niño. Dale, dale, dale. Así, así, así. No, no, no. No, ¿por qué? Pero estoy tratando de bloquearlo y no puedo. Estoy tratando de bloquearlo, pero en serio. No se puede. Creo que esos ataques no se pueden bloquear. Por alguna extraña razón. Por alguna extraña... Es que tienen que hacer ataques pesados. Cuando no puedes bloquear un ataque, es porque es un ataque muy, muy pesado. Eso es en todos los God of War. Entonces, sí, estoy seguro de que tienen que hacer por eso. Por aquí. Lee eso y yo me encargo del otro. Esto se ve diferente, ¿eh? Deja que lea esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto es para abrir esa puerta. Pero no es para encontrar el sello. Según yo. Según yo, aunque... Si voy hacia acá... Me dicen que sí es de este lado. De aquel lado está el otro sello. Pero, ¿cómo paso? La puerta está cerrada. ¿Tiene que haber alguna forma de abrirla? Puede que sí, niño. Puede que no. Mientras es... Oh, aquí hay una. Pero a mí lo que me importa es lo de este lado. ¿Cómo romper ese de ahí para salvar al señor dragón? A ver... Aquí hay algo enterrado. Debe ser un tesoro. Tesoro importante. ¡Oh, qué es esto! Aleación de Leipteer, legendario. Metal imbuido por los rayos. Con los rayos que usan los Asgardianos. Se usa para mejorar pomos. Con el fin de que causen daño eléctrico. Oh, y creo que esto me va a servir para mejorar el pomo que tengo. Sigilo del hacha. Raro encantamiento. Aumenta un 6% el daño de los lanzamientos de hacha. También me puede ser muy útil, ¿eh? Mapa del tesoro completado. Reino del cazador. Encontramos un mapa del tesoro y Johnny encuentra. Y mira, ahí hay un méndigo cuervo. Y Johnny encuentra. A ver, si resolvemos esto, tal vez se abra la puerta de aquel lado. Aquí tiene que haber una R. Aquí tiene que haber una flechita hacia arriba. Sí, perfecto. Y ya, esa... Esa ya quedó. Pero todavía falta la otra. Todavía falta la otra que es una N y una F. Va. Yo sé que no son ni N ni F, pero... Es quien quita, ¿no? Así yo las identifico. Déjenme. Vamos. Allá va la N. No, creo que era al revés. Eso quiere decir que era al revés. Acá va la... O era una U. A lo mejor suena al revés. Así. Y... Así. Así, mira. ¿Qué dicen, niño? Trua. Significa creer. O tener fe en algo. Así que todavía le tenían fe a su rey. Incluso después de que les costó la vida a tantos. Es un mandato. Tener fe. A pesar de sus errores. Guau. Se abrió la puerta. Pero no me sirve de nada. Porque yo tengo que entrar aquí. Creo que ya sé, ¿eh? Si yo rompo eso... Explota. Podemos cruzar hacia acá. Y aquí hay algo... ¿Qué hay algo? No sé. Debe haber algo que se pueda girar para... Poder abrir la puerta que está de aquel lado. Otro tesoro. Bien. Pero ¿cómo abrir la puerta esa? ¿Cómo abrirla? Tal vez desde lejos pueda haber el mecanismo. O no. Se me hace que sí tengo que entrar, ¿eh? Entonces a fuerzas. Entrar a este sitio. Y tiene que haber una puerta a la derecha. Un camino hacia la derecha para... Sí, de hecho sí lo hay. De hecho sí lo hay. Niño. Te ocupo de este lado. Dale. Romper defensa. Perfecto. Romper defensa. Perfecto. Ahora sí, dale. Ya están bien muertos. Lo siento, muchachotes. Pero sus escudos ya no los pueden proteger de mí. Mis nuevas habilidades les impiden que sus escudos... Los puedan proteger de mí. Le estoy armando, niño. 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 Otro más. Es Scuddy. A madre le agradaba. Una gran cazadora. Es ella, padre. Y todos los animales que cazó. Scuddy. ¡Órale! Un último tramo. Otra vez su padre. Los dos. En la nieve. ¿Es Scuddy una diosa? No dijo que fuera una diosa. Solo dijo que fuera una gran cazadora. Así que bueno. Yo de este lado avanzo. Salgo hacia la derecha. Y esto debería llevarme... Vaya, hasta que mi puntería funciona como debe. Hasta que mi puntería funciona. Es posible, es posible. ¿Por qué siempre los enanos están ligados a los dragones? No comprendo. No comprendo eso, eh. Muérete tú. Muérete tú. Aquí hay otro. Muérete tú. Aquí hay otro. Perfecto. Se muere así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y el otro? Acá ahí están cayendo rayos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están cayendo rayos? ¿Alguien me explique, por favor? ¿Son del dragón? Sí, son del mendigo dragón. ¿Qué estás haciendo ahí, dragón? Estamos ayudando. Sí sabes, ¿no? Ahí está. Ahora veremos si los dragones pueden ser agradecidos o no. Esa es la parte más complicada de todo. Cuidado, niño, eh. Que si te mata... Tu mamá me cobra. Te va a cobrar como si fueras nuevo. Tenemos que llegar a liberarlo. Todavía no está libre. Aquí... Tiene que clavar su cuchillo a la máscara que está flotando ahí. Y listo. ¿Liberado? No nos comas, por favor. No nos comas, por favor. Niño, prepárate. Uy. No, sí se fue. Qué buena onda. Imagínate que en la batalla final me vengan a ayudar. Imagínate que en la batalla final me vengan a ayudar en agradecimiento por haberlo salvado. Marca del dragón brillante raro. Encantamiento. Tras correr por tres segundos, puedes... Obtienes aura imparable. Que evita que los enemigos te puedan interrumpir. ¡Órale! Eso me puede ser... A ver, ¿es una habilidad ya permanente o...? A ver. Uno. Dos. Tres. No, creo que es algo que se tiene que equipar, ¿eh? Es algo que se tiene que equipar. Pensé que era algo permanente, pero ahora me doy cuenta que no. Ahora sí podemos explorar la mayor parte del templo que estaba aquí. Ahora sí podemos encontrar más tesoros. Más cosas buenas. Hacerme más fuerte. Después volver con el señor enano a ver si me puede mejorar mis armaduras. Yo quisiera encontrarme una armadura, pero... De las chidas, ¿eh? ¡Mueran, infelices! Quisiera encontrar una armadura, pero de las buenas. Una legendaria. Una armadura... Legendaria. No me caía. Nada, pero nada mal. Bien, bien. Rayo, rayo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena, qué buena, niño! ¡Qué buen combo le aplicamos a ese! Hombre, se está enterando de quién es Kratos, ¿eh? Se está enterando de quién es el señor Kratos. Rompimos aquí algo. No, espérate, espérate. No, no funcionó. Creí que eso podría romper las piedras que estaban de aquel lado, pero no. ¿Tesoro? Bien, estamos sacando una buena... Unos cuantos miles de... De lingotes de plata. Gracias a estos tesoros. Me van a dar como unos 7 mil de plata, más o menos. Algo así. Vida, bien. ¿Es todo? No, 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 no. No puede ser todo. Tiene que haber algo mucho más valioso de este lado. ¡Apínale, Kratos! ¡Oh, qué la ch... ¡Le atienos! Ok, a eso, gracias. ¡Ah, mira esto! ¡Mira nada más esto! ¿Jalar? Se jala, ¿no? Sí. Y lo tengo que congelar en algún punto. Parece ser que no. Esto así se queda. Y podemos abrir el... ¡Sarcófago, ataúd! ¡Cofre! Como le quieran llamar. ¿Plata? Bien. ¡Acero blando y trozo de escama! ¡Bien! Pueden ver las cosas que me sirven para mejorar armas y armaduras. ¿Esto qué hace? Esto hace que eso se eleve. ¿Escuché el...? ¿Escuchan un cuervo? Yo escucho un cuervo, ¿eh? Y se me hace que esos cuervos son ojos de bien. Lo escucho claramente. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Por aquí lo oigo. No se oye muy lejos de aquí. ¿Por aquí? ¿Qué? ¡Ay! Esas cosas. Sí, qué bueno que tú sí te sabes los nombres, niño. Yo no. Qué bueno que tú sí te lo sepas. Dale, dale, dale. Dale eso. ¡Eso! ¡Eso! Mira qué bonito es cuando se congelan estos desgraciados, ¿eh? Mira qué bonito es cuando se congelan los desgraciados. Dale al otro, dale al otro, dale al otro. Híjole, me aventó su mendiga, baba. Me aventó su mondriga, baba. Aquí hay algo. Hay algo que quiero agarrar, pero si está esa cosa pregando, no voy a poder. ¡Vas! ¡Dale, niño! ¡Se murió! ¿No se ha muerto? ¿De veras? ¿Cómo va a ser posible? ¡Pero de qué privilegio goza esta cosa! Ya, ahora sí, ya, quedó. Lee eso. Y bastante. Y bastante, niño. Voy a buscar el cuervo a ver si lo encuentro mientras el niño lee lo que sea que tiene que leer ahí. Aquí hay un cadáver. Vaya rey, ¿no? Es un rey ambicioso. Quería dragones de mascota. ¿Quién no? ¿Quién no? Si existieran dragones, ¿tú no querrías uno de mascota? Cualquiera. Ahorita ya no existen, por eso los reyes no los tienen. En cambio, prefieren tener leones, elefantes. Otro tipo de criaturas, ¿no? Pero imagínate a los narcos con su dragón cada uno. Si existieran todavía los dragones. Cada narco con su dragón. Esa cosa... No, ya me rindo, ¿eh? No veo dónde está el cuervo. Lo escucho. Pero no lo veo por ningún lado. Supongo que en algún momento me lo toparé. En algún punto me lo he de encontrar. ¡Concéntrate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, perfecto. ¡Jole, niño! ¡Dales! ¡Dales! ¡Dale, niño! ¡Me están colmando la paciencia! ¡Dales, niño! ¡Que me están colmando la paciencia! ¡Perfecto! El que lanza cosas, ya peló. Era el que me importaba. ¡Vamos! Así. Tú échate al otro niño. Bien, pero vean qué división de... De poder, ¿eh? Vean qué división de poder el niño se echa al de atrás o lo entretiene. Mientras que yo me reviento al otro. Y ahora sí, entre los dos nos revendamos a este y listo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por favor. Aquí. ¿Escuchan eso? Hay alguien adentro. Hay alguien allí dentro. ¿Quién será? A ver, niño. Esto se puede poner muy violento, ¿eh? Vamos. Eh, padre. Quizá te interese ver esto. Parece que esa palanca de allí lo liberará. Va a atacar. Lo sé, pero... No se siente bien dejarlo enjaulado aquí. Tus emociones de nuevo, niño. Tú no puedes escuchar sus pensamientos. Yo sí. Ignóralos y... Prepárate. Bien. Entonces sí lo vamos a liberar. Y vamos a pelear contra él. ¿Tengo vida? Tengo vida. Ok. Tengo la ira. Si la cosa se complica nada que una ira de Esparta no... No, no tiene mucha vida, ¿eh? Este no tiene mucha vida que digamos. Este no tiene mucha vida que digamos. ¡Ábrate! ¡Uy! Pero... Ok, ok, ok. Vamos. Niño, por favor. Dale. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas agradece. Lárgate, lárgate, lárgate. Este lanza... Los ataques... Este no lo puedo atacar cuerpo a cuerpo con libertad, ¿eh? Este va a ser atacarlo de lejitos por... Los ataques esos que lanza. A ver, lo voy a intentar. Voy a intentar acercármelo. Espérate, niño. Espérate, que esos pisotones de lava... No están nada... No están nada bonitos. Nada bonitos. Bien. Bien. ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! Bien esquivado, Kratos. Bien esquivado. Bien bajado ese balón. Recuperamos vida. Dale, niño. Necesito que le estés dando, pero... ¡Oh! No me dio. 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 Ese es mi consuelo que no me dio. La cosa esa. Vamos, vamos. Aquí es el momento. ¡Bien lo electrocuté! ¡Perfecto! ¡Bien electrocutado, eh! ¡Bien electrocutado! ¡Vámonos! Ahí está. Ahí vas. Ahí vas. Dale, 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 niño. Dale, dale. Dale, niño. Tiene poderes. Está debilitado. Ah, ok. Le damos ciertos estados como de congelamiento y eso. ¿Ya vieron? Ahorita está debilitado. Supongo que eso provoca que le bajemos más vida de lo normal. ¿Mueres? Ya, ya se peló este mono. ¡Uy, papacito! ¿Cómo te lo explico? ¡Muere! Le tenía que pegar, pero no me dijo. Dale, dale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Experiencia! ¿En qué piensa la bestia ahora? Pues, nada. Pero agradeció morir en batalla en vez de pudriéndose en una jaula. Tus habilidades están mejorando. Luchaste bien, Andréus. Gracias, padre. ¡Qué bueno, niño! ¡Qué bueno! Me siento orgulloso de ti. ¿Ven qué Kratos cada vez va agarrando más afecto al niño? Porque se identifica más con él. Cuerno de Heimdall. El Cuerno de Heimdall, raro talismán. Desatas un ataque potente que inflinge daño de aturdimiento y derriba a todos los enemigos cercanos. Además, cuenta con el efecto pasivo de reducir el tiempo de recarga del talismán. Con cada bloqueo y rechace. Bien, bien, me gusta. ¿Recuperamos algo de salud? Mmm, esto se ve importante. Si lo levanto... ¡Ah! ¿Se pone? ¿Qué puse? ¿Qué rayos fue lo que puse aquí? ¿Ya no lo puedo recuperar? Creo que no era... Era una llave. ¿Y aquí hay un cofre de esos que emanan una aura dorada? Es importante. Importantísimo este cofre. Aquí murió alguien. Una habilidad. Despertar de Leviatán. Ataque runico ligero. Lanzamiento fuerte de hacha que atraviesa a los enemigos que encuentra. ¡Órale! ¿Será como el que tengo? Porque el que tengo hace algo parecido. Miren, este. No sé si los atraviesa como tal, pero... Pero es un ataque muy bueno. A mí, por lo menos, me gusta. Sube, niño. Tenemos que salir de aquí porque nuestra tarea, según yo, ya terminó. Pero hay nada que hacer aquí. ¿Se siente bien el aire fresco? Justo eso iba a decir. Justo eso iba a decir y el niño me roba las palabras. Qué bueno es estar en el exterior otra vez, ¿no, niño? Aquí es donde salvamos al dragón. Y de este lado, si no me equivoco, vimos un cofre. Un cofre que también requería de runas para... Para abrirse. Era por aquí, por este lado. Ya rompimos uno, pero todavía faltan unas cuantas runas más por encontrar y abrir este cofre. Me preguntan mucho que por qué no uso la ira de Esparta. No la utilizo porque no me gusta utilizarla nada más por utilizarla, ¿saben? A mí me gusta usarla solamente cuando me veo en problemas. Yo siento que es más épico aún si utilizas la ira de Esparta. Justo cuando ya estás a punto de morir. Cuando ya corre peligro tu vida, ahí es el momento justo para utilizarla. Mientras tanto, no le veo necesidad, ¿saben? Creo que ahí hay otra, ¿eh? Esa debe ser otra runa. Sí. Segundo sello destruido y me faltaría uno. Estos sí están escondidos. No sé si se están dando cuenta, pero estos sí están bien escondidos. Se hace jamás en la vida lo habría visto. Si no se me ocurre asomarme por aquí. Aquí está el otro, vaya. Vaya, vaya, que sí estaban más escondidos estos, ¿eh? Entonces, ahora sí podemos abrir el cofre. Algo bueno, por favor, algo bueno. Si me sale una armadura... Creo que no salen armaduras aquí, ¿eh? No, cuerno, sí, claro. Uno de tres. Ah, caray, ¿qué no tenía dos? Me lo robaron, ¿eh? Me estafaron porque según yo, yo tenía dos. ¿Qué pasó? Bueno, tenemos un cuerno extra. Y las cosas van mejorando cada vez más. Así que... ¿Qué pasó con todos los que vivían aquí? Sigue las pistas, niño. Sí, sí, sigue las pistas. Bien, así que había un rey enano malvado. E hizo que su pueblo cazara todos estos monstruos. Los enjaularon y luego... Luego... No lo sé. Hmm... Nos falta una pista. ¿De vuelta al castillo? No, no hay nada en él que nos valga. Pero busca dragones encadenados, niño. Tal vez descubras más cosas sobre el rey enano. Ok. De vuelta al castillo, ¿no? A mí lo único que me queda por hacer es regresar con el enano este. Y comerciar con él a ver si podemos sacarle... Si podemos sacarle ventaja, ¿no? Entramos a este sitio. Nos vamos justo para acá. Y listo. Ahora sí. Hora de comerciar. A ver qué podemos encontrar. Tenemos 8,731 puntos de experiencia. 44,398. ¡Lingototes! ¡Híjole! ¡No, señor! ¿Qué cree? Pero quiero comerciar con usted. A ver si tiene algo para mí. Mejorar. Mejora del arco de garra. Tenemos una mejora para el arco de garra. Armadura de atreus. Armadura de pecho. Mejorar. Arco de garra. ¿Qué vas a querer, niño? Acero sólido de no sé qué. Bargerheim. Lo mejoramos. No se le ve que haya cambiado nada, ¿eh? Ahora tienes nuevas habilidades disponibles en la pestaña habilidades. ¿De qué reino viene? A ver si adivino. ¿Alfheim? ¿Cómo lo supiste? Conozco muy bien ese olor. Solía pasar mucho tiempo allá. Pero ya no puedo gracias al... ...incidente. ¿Qué pasó? Este... No creo que tu papi quiera que te cuente nada al respecto. Debido a todas las palabrotas, maldiciones y fornicios que tiene esa historia. ¿Qué? No me juzgues. Eres tú quien viene apestando a elfo. Me vienen muchos recuerdos. ¡Ya en marcha! Tengo trabajo. Las cosas no se van a martillar solas. Bueno. Ya me corrió el señor enano. Señores. Yo creo que por acá dejamos el episodio del día de hoy. Acabamos de liberar a un dragón. Liberamos a un dragón. ¿Y qué más? Destruimos la estatua de un dios. Todavía más importante. Era como de esmeralda la estatua. No estoy seguro. Pero estaba grandísima. Fue fácil de destruir. Sí. Pero los enemigos que la estaban resguardando casi... Termino pelando por culpa de ellos. Eran de nivel bastante alto. Como sea todo lo que conseguimos en el episodio de hoy. Fue todo un éxito. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de God of War. El día de hoy. Aquí vamos a dejar este episodio. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y con su comentario. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uf! No se olviden tampoco de seguirme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays. Y nos vemos todos los días. ¡Gracias!